Muchas gracias. Voy a abrir la pantalla. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, sí. ¿Me puede encontrar más, por favor? Sí, Jorge. Muy bien. Listo. Buenas noches a todos. Como lo mencionó el doctor Arias, mi nombre es Jorge Amortegui, residente de primer año del servicio. El tema que vamos a revisar el día de hoy se trata sobre el enfoque inicial del trauma raquimedular. Para ello, pues vamos a hablar o hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca de la historia de la epidemiología mundial y de Colombia. Vamos a tratar aspectos generales de la anatomía y la fisiopatología del trauma raquimedular, de la clínica, su diagnóstico, del manejo y de las nuevas estrategias que se están implementando al día de hoy. En primera instancia, quise traer la definición de la lesión medular aguda, que se encuentra en las guías de práctica clínica del Journal Global Spine. Entonces, lo que se define como un evento traumático que provoca alteraciones tanto de la función sensorial como de la función motora o autonómica normal y que en última instancia afecta al bienestar físico, psicológico y social del paciente. Si uno se pone a revisar las diferentes definiciones que han dado a lo largo del tiempo, pues muchas se limitan propiamente a las alteraciones anatómicas, mecánicas y funcionales propiamente en cuanto a la fisiología del trauma y más no tienen en cuenta que tiene un componente importante en la vida social y psicológica del paciente. El trauma raquimedular es importante porque se presenta con mucha frecuencia, y más en un país como el de nosotros, porque se presenta en pacientes politraumatizados y se ha visto una relación en cuanto al trauma raquimedular con el trauma cráneo encefálico. Entonces, tenemos que el 5% de los pacientes que tienen un trauma cráneo encefálico tienen asociado un trauma raquimedular y que el 25% de los pacientes con trauma raquimedular tienen al menos un trauma cráneo encefálico leve. En cuanto a la localización del trauma, encontramos que el sitio más común o la región más común traumatizada es la columna cervical, seguido de la columna torácica, la unión tora-columbar y la columna lumbosacra, que se distribuyen más o menos de manera similar. En el trauma hay una serie de lesiones primarias de las cuales hablaremos más adelante. que se relacionan incluso con el trauma cráneo encefálico. ¿Por qué? Porque son lesiones que se dan en el momento del trauma por diferentes mecanismos de golpe, de aceleraciones, de traumas directos sobre la columna vertebral y en las que nosotros no podemos intervenir como médicos, como neurocirujanos. Sin embargo, estas lesiones primarias pueden avanzar a unas lesiones secundarias y nuestro papel está en este punto, no dejar o por lo menos disminuir la progresión de esas lesiones secundarias, ya que al instaurarse pueden generar déficits neurológicos que pueden ser permanentes e irreversibles. El trauma raquimedular tiene diferentes consecuencias, como lo había mencionado, tanto físicas, sociales, vocacionales, pérdida de la independencia, se vuelven pacientes con una dependencia funcional incluso total en los traumas más severos y, por supuesto, porque el trauma raquimedular aumenta la tasa de mortalidad por las diferentes complicaciones que éste conlleva. Es una enfermedad que tiene unos costos directos muy elevados, por ejemplo, en los Estados Unidos está alrededor de 1 a 4 millones de dólares por paciente a lo largo de su vida después de una lesión traumática de la médula espinal. En cuanto a la historia, entonces, digamos que se encuentran diferentes hitos en los que se ha hablado acerca del trauma raquimedular, entre ellos, en las primeras referencias que se tienen, es el papiro de Smith y específicamente en el caso 31, en el cual definen o hacen mención a que un hombre con una lesión en el cuello se encontrará que después de ella no puede mover los brazos ni las piernas, mientras que su fallo se encuentra eréctil y su orina se sale de manera involuntaria. Entonces, esto pues tiene mucho de cierto por los motivos que explicaré más adelante. En el periodo hipocrático y galeno, pues Hipócrates describe, o fue uno de los primeros en describir, las dislocaciones y fracturas de la columna. Además, este tipo, las relacionó, este tipo de lesiones con el daño espinal. Creía que no había una cura razonable para los individuos que la padecían y tenía la hipótesis que si no hubiese, o que si, que una de las curas sería la reducción de las fracturas que ocasionara el daño espinal. Lo que no se tenía muy claro en esa época era el papel y la función de la médula ni tampoco como el fundamento científico de esta, de esta dolencia en los, en los, en las, en las primeras, en los niños principalmente. Galeno, por su parte, realiza pues trabajos experimentales ocasionando daños y pérdida de la sensibilidad en animales y sin embargo él encuentra que las lesiones lineales tienen un efecto aparentemente menor que las transversales y adicional a eso promulga como tratamiento de este tipo de lesiones la, la tracción la tracción cervical principalmente. ya en el renacimiento los trabajos pues que se conocen fue de Johans Fabricius quien fue el primer en introducir un método para la reducción de fracturas el cual pues incluso se había utilizado hasta nuestros días ese, ese, ese método pues estaba dirigido solamente para las estructuras óseas ya en los próximos años en los próximos 200 años pues se incrementa el debate en base de cuál es la terapia adecuada en base de cuál si se, si se requiere o no de una cirugía para tratar este tipo de dolencias entonces estos autores incluso pues hacen aportes a favor de la intervención quirúrgica y en el año 1796 de Saúl plantea la descompresión quirúrgica aún en ausencia de fracturas vertebrales ya pues en esta época también faltaban pues los fundamentos científicos firmes para argumentar más este tipo de de manejos ya hacia el siglo XX y XXI pues se ha, se han propuesto los, los manejos con los corticoides incluso ya hacia el siglo XXI se está hablando de las células madres para tratar este tipo de enfermedad en cuanto a la epidemiología pues encontramos a nivel mundial que los, el país más afectado es, es Estados Unidos está incluso por encima de Australia, Europa aquí tengo que mencionar pues que los, los datos que se encuentran en Latinoamérica y principalmente en nuestro país pues son muy escasos en cuanto a, en cuanto a este tipo de patología es una patología que afecta principalmente a los hombres y que afecta y que tiene una, un comportamiento bimodal en, 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 en cuanto a la edad hay un pico entre los 15 y 29 años y hay otro pico después de los 50 años en cuanto a la etiología de los accidentes pues esto es más enfocado mundialmente y sobre todo en los Estados Unidos la causa más común de trauma requimedular son los accidentes de tránsito seguido de las caídas y de los deportes de, de contacto eh, eh, la incidencia en la población general es de 0.13 por cada milagros eh, en cuanto a la mortalidad podemos decir que, eh, es del 4 al 17% en, en, en la fase aguda del trauma y que se da de manera intrahospitalaria este, esta mortalidad tiene un comportamiento eh, que se va eh, desarrollando después del alta de los pacientes que, pues que logran eh, salir a procesos de rehabilitación se dice que durante el primer año tiene una mortalidad del 3.8% durante el segundo año 1.6% y después del segundo año eh, por cada año que pasa la mortalidad es del 1.2% que aumenta la mortalidad en cuanto a los niveles que sea un nivel alto de la lesión es mayor la mortalidad en lesiones cervicales que lumbares en cuanto al que que el paciente tenga mayor edad en cuanto a que el trauma ráquido medular se asocie con politraumatismos eh, fracturas en otras en las extremidades en la pelvis o incluso fracturas craneales o trauma craneoencefálico y que sea un mecanismo de alta energía la esperanza de vida digamos que es reducida más o menos en un individuo de 40 años se reduce a 23 años y el nivel de la lesión es C5-C8 a 20 años si es una lesión cervical alta o a 8.5 años si estos pacientes que tuvieron un trauma ráquido medular tuvieron que estar acoplados al ventilador durante su instancia intrahospitalaria en Colombia como ya lo había mencionado pues los datos específicos de trauma ráquido medular digamos que no son no son muchos sin embargo pues encontré este trabajo que es un trabajo que se realizó en Medellín y que pues propiamente no fue de de neurocirugía sino no neurocirujanos sino de intensivistas el que era el comportamiento sobre todo de los pacientes con trauma ráquido medular que llegaban al abuso en unos hospitales de Medellín entonces que se encontró en cuanto a las causas se encontró que la causa más común eran los accidentes de tránsito y que incluso seguía y que las dos causas más comunes eran accidentes de tránsito y heridas por arma de fuego también tenía un porcentaje importante las caídas las heridas por arma cortante en menor proporción los accidentes deportivos se encontró que la edad media de la población del estudio fue de 28 años y que el 91% correspondían a pacientes de sexo masculino que de cierta manera se correlaciona con los con los datos epidemiológicos a nivel mundial ellos identificaron que la probabilidad de supervivencia dependía del nivel pues que se presentaba la lesión y en ellos encontraron que la la menor probabilidad de supervivencia eran los pacientes que tenían trauma a nivel de C3-C5 cervical alto y seguido de lesiones traumáticas en la columna cervical baja la que mayor probabilidad de supervivencia tenía eran los que tenían lesiones a nivel lumbar en cuanto a los tractos espinales es importante mencionar pues que hay diferentes tractos tanto ascendentes como descendentes pero por ejemplo o lo que estipula en el ATLS es que si uno es capaz de evaluar estos tres tractos espinales que mencionan acá pues hace una evaluación clínica y rápida y que puede dar un enfoque adecuado del paciente entonces para recordar pues la médula espinal se origina en el extremo caudal de la médula oblonga y en los adultos pues suele terminar cerca del nivel óseo de la vértebra lumbar 1 allí termina con en forma en una estructura pues que se llama el cono medular por debajo de este cono medular pues se encuentra la cauda equina entonces encontramos pues el tracto córtico espinal el tracto espinotalámico lateral y las columnas dorsales entonces digamos que acá nos dice pues más o menos la localización donde se encuentra en la que se encuentran en el cordón espinal el tracto córtico espinal se encuentra en la parte anterior y lateral del cordón medular sus funciones principalmente es el control motor del mismo lado como se como se evalúa por contracción voluntaria del músculo o respuesta involuntaria a estímulos dolorosos el tracto espinotalámico se encuentra en el lado anterolateral del cordón transmite dolor sensación de temperatura del lado opuesto del cuerpo y pues se puede mediar por el test de pinfreak es un test doloroso ocasionado pues por una presión puede ser con un objeto punzante o con nuestras mismas manos las columnas dorsales entonces se encuentran en la parte postero medial del cordón y son las encargadas pues de llevar la propiocepción la sensación de vibración la sensación fina o el tacto fino del mismo lado del cuerpo y se puede identificar usando pues la o evaluando la ubicación de los dedos tanto de los pies como de las manos en cuanto al paciente cuando un paciente no tiene ninguna función motora o sensorial demostrable por debajo de un determinado nivel se dice que el paciente tiene una lesión medular completa más adelante voy a complementar este término y cuando hay una lesión medular incompleta pues es aquella que hay algún grado de pulsión motora sensorial y en este caso es importante determinarlo porque los pronósticos son diferentes el pronóstico de una lesión incompleta pues puede tener una recuperación significativa en cuanto a la anatomía de manera general pues la médula espinal está pues propiamente organizada en materia gris que contiene los cuerpos celulares neuronales y la materia blanca que contiene los axones medulares perdón mielinizados la materia blanca pues puede utilizarse a su vez en tractos ascendentes o descendentes estos tractos pues transmiten informaciones específicas como ya lo mencioné en la diapositiva anterior las raíces de los nervios espinales entran en la médula espinal y transmiten información sensorial a través de la raíz sensorial o raíz dorsal y hay otros que transmiten la información motora hacia la periférica entonces la columna vertebral está rodeada perdón el cordón medular está rodeado por la columna vertebral que está estabilizada por medio de unos ligamentos y del componente óseo como tal de las vértebras en el humano pues contamos con 7 vértebras cervicales 12 torácicas 5 lumbares y 5 sacras la médula está perfundida principalmente pues a través de las arterias espinales que se sitúan en la parte anterior y posterior de la médula estas se ramifican y a su vez para perfundir el parínquima medular a su vez la médula está rodeada pues por unas capas que conocemos como las medinchios esto va a dar los diferentes niveles van a a generar una inervación de una zona de la piel o de un grupo muscular que es lo que llamamos los dermatomas y los miotomas entonces esto me ayuda a hacer una evaluación del nivel sensitivo y motor en específicamente en el trauma raquimedular entonces se define un dermatoma como la zona de la piel inervada por los acciones sensoriales dentro de una raíz nerviosa segmentaria concreta y al miotoma pues cada raíz nerviosa segmentaria inerva más de un músculo y la mayoría de los músculos están inervados por más de una raíz normalmente dos raíces algunos músculos o grupos musculares se identifican como representantes en un único segmento cervical entonces este cuadro que tengo acá y este diagrama que lo especifican o lo explican en el ATLS es para tener tanto los segmentos nerviosos claves para la identificación de los niveles y los grupos musculares claves para la evaluación en un paciente con trauma raquimedular y no solo en un paciente con trauma raquimedular sino en un paciente pues cuando hacemos el examen neurológico normal en cuanto a la fisiopatología digamos que se puede clasificar en dos aspectos importantes la clasificación fisiológica que me divide a las lesiones primarias y secundarias o las clasificaciones por temporalidad definiendo una fase aguda en menos de 48 horas posterior al trauma una fase subaguda entre los 48 horas y los 14 días una fase intermedia entre los 14 días y los 6 meses y una fase crónica mayor a 6 meses en cuanto a las lesiones primarias digamos que es una secuencia de eventos que pueden conllevar de una lesión primaria a una secundaria entonces en cuanto a las lesiones primarias encontramos que vean por energía directa por deformación de la columna vertebral y por una compresión persistente cuando ocurre este tipo de deformación esto puede generar que haya una muerte celular inmediata que haya disrupción accional y que haya cambios vasculares progresivos que pueden o conllevan a este tipo de respuestas o lesiones secundarias isquemia hemorragia aumento de células proinflamatorias y de citoquinas proinflamatorias que lo que hacen es perpetuar el edema de la médula y a su vez generar mayor compresión y mayor daño medular pues entonces se ha tratado de estandarizar los procesos por fisiológicos en cuanto a las lesiones primarias y las que conllevan a las lesiones secundarias por las fases ya mencionadas entonces de manera general encontramos que cuando se da una lesión primaria se da por una disrupción mecánica por una dislocación vertebral que ocasionan una compresión mecánica que va a llevar a un daño tanto neuronal como de la glía y que también va a haber una disrupción de la barrera hematoencefálica entonces eso genera que haya mayor permeabilidad celular y eso ocasiona que haya mayor número de células inflamatorias que se aumenten las señales proapotóticas y que en últimas por ruptura física y mecánica y además por efectos compresivos pues se perpetúe la respuesta generando isquemia y todo esto en relación al edema en cuanto a la fase subaguda entonces hay un proceso isquémico más exacerbado aquí se produce el fenómeno de la excitotoxicidad con liberación de neurotransmisores como el glutamato que activa este tipo de receptores que el resultado final pues digamos que es o se ve un aumento de calcio intracelular que a su vez activa las calvainas y esto activa células de apoptosis y se da muerte celular a su vez hay liberación de ATP de DNA de guiones de potasio que lo que hacen es activar la microglía de las células inflamatorias y todo esto contribuye a mayor edema y a que haya una disminución en la autorregulación vascular por último ya en las fases crónicas e intermedias digamos que hay algo característico y es que se forman unas cavidades quísticas ex vapo que junto con la cicatrización glial que se da por la lesión misma se aumenta el número de proteínas en la matriz extracelular inhibiendo a su vez el crecimiento axonal por interrupción y limitación de los procesos regenerativos neuronales normales ya para hablar del diagnóstico entonces inicialmente debemos identificar la clínica con la que se pueden presentar este tipo de pacientes entonces hay que tener en cuenta que estas manifestaciones clínicas dependen del nivel de la lesión neurológica y de la cantidad del tejido medular conservado esta lesión medular aguda pues puede provocar pérdida parcial o total de las funciones sensoriomotoras por debajo del nivel de la lesión entonces lo que se ha establecido lo que se conoce es que cuando hay lesiones por encima de C5 hay un compromiso de la inervación del diapragma cuando hay lesiones por encima de T11 principalmente se compromete la musculatura intercostal y por encima de L1 se compromete la musculatura abdominal esto a que conlleva a que haya una hipoxemia una hipercarnea y un pobre control de secreciones por disminución de los músculos respiratorios en cuanto a la movilización de los del volumen corriente respiratorio generando este tipo de respuestas fisiológicas a su vez en una lesión que se da por encima de L1 L2 puede haber un compromiso del músculo de trusor de la vejiga sumado a compromiso de los esfínteres urinarios y también a la inervación diafragmática esto conlleva a una vejiga neurogénica que puede tener características espásticas o puede haber rebosamiento de la grina que conlleva a una a complicaciones más adelante como infección de vías urinarias recurrentes y que esto también puede desencadenar en un proceso de incontinencia urinaria en este diagrama lo más importante es que como se pierden pues neuronas simpáticas posganglionarias cuando hay lesiones T1 y L2 y va a predominar digamos que el efecto parasimpático sobre el simpático en diferentes órganos como ustedes pueden ver acá entonces digamos que puede generar hipotensión radicardia disminución del tono muscular lo que hace que haya una reducción del retorno venoso por lo tanto que se caiga la precarga adicional a eso algunos órganos linfoides como el vaso que tienen inervación simpática puede generar una inmunodeficiencia y conllevar o perpetuar el proceso de infecciones pues a corto y largo plazo en cuanto al diagnóstico es importante tener en cuenta la definición de una serie de eventos que ocurren o de síndromes que ocurren cuando hay un trauma raquimedular para ello tenemos que hablar del shock neurogénico que se define como la pérdida del tono vaso motor y de la inervación simpática al corazón por una lesión de la médula que se da principalmente por encima de T6 y que provoca una alteración de las vías simpáticas descendentes en que resulta en la pérdida del tono vaso motor que provoca vasodilatación de los vasos sanguíneos viscerales y periféricos esto conlleva una acumulación de sangre y en consecuencia final pues tenemos un paciente hipotenso a su vez pues se produce en el 20% de los pacientes que sufren una lesión cervical asimismo pues encontramos el shock medular que hay que diferenciarlo del shock neurogénico entonces se define como un estado clínico temporal de parálisis flácida después de una lesión de la médula espinal que incluye la pérdida de la función motora sensorial autonómica que refleja en el nivel de la lesión o por debajo de él se han planteado unas fases del shock medular una fase arrepléxica o hiperrepléxica que se da en el primer día de la lesión que hay una pérdida para la de la facilitación descendente una fase 2 que se encuentra entre el día 1 y 3 que retorna algo de la función refleja y que se caracteriza por una denervación y una supersensibilidad una fase 3 entre las primera y cuarta semanas en que se inicia la fase de hiperreflexia que está soportada pues por la sinapsis el crecimiento o pérdida del crecimiento axonal y una fase 4 o hiperrepléxica que se da cerca del año y que es la que conlleva propiamente a la espasticidad en cuanto a la severidad de la lesión entonces tenemos que si encontramos un paciente con paraplegía incompleta o completa la lesión seguramente está o lo que sugiere es una lesión a nivel torácico pero si encontramos un paciente tetrapléxico de manera con una lesión incompleta o completa lo que nos sugiere es una lesión a nivel cervical ¿cuáles son los signos de una lesión incompleta? que haya cualquier tipo de sensación incluido el sentido de la posición el movimiento voluntario de las extremidades algo y que es importante tener en cuenta es la preservación sacra que está definida por dos componentes uno motor y uno sensitivo en cuanto a la definición del componente motor hay preservación sacra cuando hay una contracción voluntaria del esfínter anal y cuando se determina que hay una presión anal profunda durante un tacto digital y hay preservación sacra cuando hay sensibilidad anocutánea conservada también cuando hay una flexión voluntaria de los dedos del pie en cuanto a los síndromes medulares es importante nombrarlos ya que pues de manera general y de manera rápida pues el síndrome del centro medular es la lesión medular incompleta más común representa cerca del 15 al 25% de las lesiones medulares traumáticas se diagnostica con mayor frecuencia pues en pacientes de edad avanzada que tienen antecedentes de estenosis cervical bien sea por discopatías o por espondilosis y se provoca por un mecanismo de hiper extensión cervical este síndrome se caracteriza por un deterioro motor desproporcionado en los miembros o extremidades superiores más que en las inferiores además que puede haber una disfunción de la vejiga y diversos grados de pérdida sensorial el síndrome de bronce cuar o emilisección medular o emilisección medular se observa con mayor frecuencia en personas con una lesión traumática penetrante que son secundarias a bala o arma blanca los déficits que se ven en estos pacientes es una pérdida de la función motora y del tacto ligero y la propriocipción de manera ipsilateral y una pérdida de la sensación de dolor y temperatura contralateral estos dos síndromes el centro el síndrome medular anterior y posterior pues digamos que rara rara vez se ven de manera aislada en un trauma raquimedular y se dan pues principalmente o su etiología principal es de origen vascular también encontramos dos síndromes importantes y son importantes porque son urgencias neuroquirúrgicas que es el síndrome del cono medular y la cauda quina entonces esto es lo que lo caracteriza entonces encontramos que en un síndrome de cauda quina usualmente se da de manera unilateral y que genera un dolor radicular severo en comparación al del cono medular que se instaura de manera súbita y se caracteriza propiamente por un dolor lumbar en el de cauda quina pues puede haber hipoestesia o anestesia en silla de montar es una debilidad motora asimétrica puede haber hiporreflexia reflexia y esto es importante que hay un inicio tardío de la disfunción vesical intestinal en cuanto al síndrome con o medular puede generar principalmente es una genera una hipoestesia o anestesia perianal es una debilidad motora simétrica al contrario de la cauda quina genera hiperreflexia y hay un inicio temprano de la disfunción vesical intestinal es importante saberlo para poderlo identificar y diagnosticar correctamente ya que como había dicho son urgencias neuroquirúrgicas también es importante hablar del síndrome latigazo que es una lesión propiamente pues de los tejidos blandos para vertebrales del componente ligamentario de la columna vertebral que se da por mecanismos de aceleración desaceleración del cuello en cuando el paciente presenta inicialmente una hiperextensión seguido de una hiperflexión del cuello entonces se han identificado o se han tratado de identificar o de describir diferentes grados en los que se tiene que ver si hay dolor o rigidez o si están asociados a síntomas neurológicos o si por ejemplo en el grado 4 si hay síntomas ya mencionados acompañados de una lesión estructural evidente en una imagen pues diagnóstica asimismo pues se puede encaminar el tratamiento de acuerdo al grado como lo pueden ver acá entonces pues no voy a enfatizar en esto pero si es importante saber que de acuerdo a los grados que uno encuentre pues puede dar el manejo y sobre todo que este tipo de síndrome es muy común y puede identificarlo y tratarlo correctamente pues es importante sobre todo para nosotros los neurociruganos en cuanto al diagnóstico entonces hay que tener en cuenta que inicialmente pues se trata de un trauma y como tal los pacientes mediante el ABCD hay que evaluar el estado general del paciente hay que hacer un examen neurológico completo y aquí es donde también se determinan qué imágenes diagnósticas vamos a tomar entonces se ha visto que pues el TAC es la imagen de elección para evaluar las estructuras óseas igual que la radiografía pero pues ya recientemente se usaba más el TAC y está disponible cada vez o por lo menos acá en nuestro país está disponible pues cada vez más en algunos centros hospitalarios de igual manera es importante mencionar que la resonancia es el examen ideal para descartar lesiones ligamentarias pues lo que se ha propuesto es que en la secuencia STIRS podemos identificar las diferentes lesiones de tipo muscular y sobre todo del componente óseo y de ligamentos de la columna posterior pues de la de del neuroeje esta me ayuda a identificar el pronóstico porque me ayuda a identificar hemorragias de hemacompresión y me ayuda pues a detallar más los tejidos blandos entonces para ello es importante entender que se han desarrollado diferentes herramientas para tomar decisiones clínicas como la canadian c como la canadian c spin rule esta es una herramienta diagnóstica con una alta sensibilidad pero más bien con una pobre especificidad sin embargo se implementa mucho entonces lo que ellos hacen acá es identificar algunos factores de alto riesgo para decidir si tomamos o no una imagen diagnóstica inicialmente fue creada pues para una radiografía pero ya se ha venido reemplazando para tomar imágenes como como tag se puede reemplazar por un tag aquí están pues las características de primera instancia pues un paciente que tiene una edad mayor a 65 años o que ha sufrido un mecanismo que ellos llaman de peligro o si tiene parestesias en las extremidades hay que tomar inmediatamente una imagen diagnóstica que puede ser radiografía o tag si no la presenta hay que ver cuáles de estos otros factores de bajo riesgo están o se pueden identificar y si no pues si no los identificamos o si no los presenta entonces hay que tomar una imagen diagnóstica de la misma manera están los criterios nexus en los que se identifica si hay un bajo riesgo de lesión cervical para no tener que inmovilizar en caso tal de que cumpla estos criterios esta herramienta diagnóstica pues digamos que tiene una buena sensibilidad y un buen valor predictivo positivo en cuanto a la resonancia magnética pues revisando en la literatura se ha propuesto pues en este estudio en esta revisión sistemática del 2020 estos autores quisieron como establecer si había una relación entre los hallazgos de la resonancia realizada de manera aguda en el trauma raquimedular y la recuperación o pronóstico neurológico entonces ellos de manera pues general encontraron que había factores extradurales y factores intradurales que se evidenciaban en una resonancia en cuanto a los factores extradurales se identificó como la máxima compresión del cordón espinal y los intradurales tomaron como referencia el edema pero la presencia del edema en cuanto a la longitud del cordón del edema la hemorragia intramedular y la longitud de esta hemorragia intramedular entonces ellos determinaron que si usted encuentra en una resonancia realizada de manera aguda en un paciente con trauma raquimedular este tipo de lesiones se correlacionaba con un peor resultado neurológico a largo plazo el cual se identificaba mediante la escala de Franker y mediante la escala de Asia entonces para hablar de la escala de Asia es importante mencionar o tener presente algunos conceptos previamente para poderla implementar entonces hablamos de un nivel sensitivo o el nivel sensitivo hace referencia al dermatoma más caudal con inervación normal para el tacto suave y la discriminación táctil este se evalúa en 28 dermatomas de forma bilateral en cada pues en el lado derecho e izquierdo del cuerpo de igual manera el nivel motor hace referencia a la acción muscular más caudal que se encuentra con una fuerza 3 o mayor en la pues evaluando la fuerza con la escala de 0 a 5 que pues que ya todos conocemos y se define el nivel de la lesión neurológica entonces se define como el segmento espinal más caudal con la función sensitiva normal y con la función muscular mayor o igual a 3 bilateralmente y que los segmentos espinales superiores estén dentro de la normalidad entonces ellos dicen que para implementar pues la escala hay que realizar una serie de pasos básicamente primero identificar el nivel sensorial después el nivel motor después el nivel neurológico de la lesión y por último determinar si es una lesión completa o incompleta y para esto pues lo determina si hay presencia o ausencia de la preservación sacra con los componentes que ya había mencionado previamente entonces de entrada si hay una lesión hacia o hay un daño completo pues el algoritmo digamos que se acaba y se clasifica como una como un hacia A si hay una un daño motor incompleto lo podemos catalogar como hacia B si no lo hay podemos seguir y entonces hay que identificar si al menos la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico que identificamos tienen una graduación de 3 o mayor a 3 entonces si no lo hay se cataloga como una hacia C y si está conservada tanto la fuerza como la sensibilidad estaríamos hablando de una hacia E y si la fuerza está presente pero es menor a 3 en la en la evaluación la catalogamos como una hacia D entonces esta es como la la ficha que ellos proponen para llenar por el tanto en el hemicuerpo izquierdo como en el hemicuerpo derecho y de manera tal que tenemos un puntaje total y basándonos en ese puntaje total pues definimos qué tipo de Asia es porque es importante esta escala en últimas porque también me ayuda a identificar como el resultado neurológico aquí en la asociación americana de trauma raquimedular identifican que pues entre mejor sea el Asia la incapacidad va a ser menor a los 6 y a los 12 meses entonces podemos encontrar que un Asia D pues la capacidad de deambular va a ser del 100% mientras que en el Asia A pues va a disminuir considerablemente para recordar y comparar la escala de Frankel y la escala de Asia entonces encontramos que se pues que se relacionan con algunos aspectos en cuanto a la sensibilidad motora perdón en cuanto a la sensibilidad y el componente motor la escala de Frankel es muy utilizada para determinar los resultados neurológicos después de que hubo el trauma raquimedular en cuanto al manejo como ya lo había mencionado pues como todo trauma hay que implementar el ABCD propuesto en el ATLS pero de manera pues específica en el área prehospitalaria es importante saber que un paciente se debe tratar de movilizar lo menos posible ante la sospecha de una lesión de la columna vertebral entonces hay que especifican el uso del collar cervical en una posición neutra con un grado de flexión de máximo 20 grados se hace o se resalta el uso de la tabla rígida espinal pero acá es importante mencionar que la tabla está indicada solo para el transporte del paciente porque uno se da cuenta en la práctica diaria que muchos de los pacientes permanecen incluso horas y hasta días en este tipo de tablas lo que ocasiona algunas complicaciones como úlceras por presión incluso depresión de la función respiratoria hay algunas metas para mantener o que se han propuesto para mantener la percusión medular normal desde la atención prehospitalaria se ve garantizar por medio por ejemplo del manejo de líquidos y demás que la presión arterial media esté entre los 85 y 90 milímetros de mercurio y garantizar una presión arterial sistólica mayor a 90 hay predictores que se han identificado para intubar pacientes con trauma raquimedular aunque está muy debatido el hecho de la intubación orotraquial en el área prehospitalaria estos predictores que se han propuesto es que haya una cuadriplejía postraumática o que se sospeche una lesión medular mayor o por encima de C5 o que haya sido un trauma de alta energía entonces aquí para mencionar y recordar el uso del collar cervical incluso el collar cervical o las tablas hay tablas rígidas que vienen acopladas al collar cervical esta sería la manera ideal con dos bloques o barras a los lados de la cabeza y acá para mencionar y ejemplificar cómo debe ser o cómo es el traslado o el movimiento en bloque que llaman del paciente entonces en la TLS menciona que siempre debe haber cuatro personas una encargada de la cabeza dos encargadas de hacer el giro y que se deben intercalar usando principalmente o teniendo como referencia para hacer la fuerza el hombro y la pelvis esto pues si no se sospecha también una fractura de pelvis inestable y una cuarta persona que al girar el paciente va a identificar o examinar rápidamente la columna vertebral de esta manera se retira la tabla rígida y se deja al paciente sobre la camilla para posteriormente que se ha logrado en un centro o por el especialista que maneje este tipo de trabajo de la ABC simplemente voy a o traje a colación las secas digamos de las que más nos conviene a nosotros manejar para tener una adecuada perfusión espinal como ya lo había dicho esta meta que ya había mencionado la ideal es mantenerla por lo menos los 7 primeros días hay que mantener una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto un gasto urinario mayor a 30 cc hora y en cuanto al uso de vasopresores cuando sospechamos o el paciente está presentando shock neurogénico entonces también está determinado por el tipo o el nivel de la lesión si encontramos pacientes con lesiones cervicales o torácicas alta el paciente va a presentar hipotensión y bradicardia y lo que se recomienda es usar norepinefrina o dopamina si hay lesiones torácicas bajas se puede presentar principalmente la hipotensión y se puede hacer uso de la fenilefina teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que esta ocasión uno de los temas pues más debatidos en cuanto al manejo del trauma radicular es el uso de corticoides como todos o como se ha descrito hay unos estudios que se han elaborado para ello entonces que son los estudios nazis que se realizaron tres estudios inicialmente en 1985 o 84 entonces lo que se quiso en este primer estudio identificar o lo que se usaban más bien es grandes o altas dosis de corticoide y lo que se vio es que estas altas dosis tenían o generaban mayor riesgo de infección de heridas tejidos blandos sepsis incluso hemorragias de heridas digestivas y que no hubo una mejoría neurológica significativa y que pues acá identificaron que si el corticoide genera esas complicaciones ya mencionadas pero que la mortalidad en este tipo de pacientes que presentaban trauma radicular estaba sobre todo asociada a la severidad misma del trauma después en 1990 los autores quisieron comparar el uso de la metilprenisolona con la analoxona y con un placebo usándolo haciendo uso de estos medicamentos en las primeras 24 horas al trauma aquí se identificó y lo que quisieron hacer es como disminuir la dosis implementada en el anterior estudio ya que se había visto que tenía unas complicaciones importantes entonces la dosis que se propuso fue un bolo y bueno también lo que se trató de hacer es que esa dosis se diera por el peso del paciente entonces se le dio un bolo de 30 miligramos por kilo seguido de 5.4 miligramos kilohora en infusión continua por 24 48 horas entonces que se identificó que el uso de la metilprenisolona en las primeras 8 horas del trauma tenía una mejoría en el score motor en cuanto a la escala del asis perdón del asia en un seguimiento que ellos hacían a las 6 semanas a los 6 meses y al año sin embargo pues ellos concluyen que el beneficio neurólico pues realmente no es mucho y también se vio un riesgo aumentado en cuanto a procesos de tromboembolismo pulmonar y de infección de heridas y de tejidos blandos ya en el nazis 3 en 1998 lo que lo que hicieron fue identificar por medio de tres grupos usando un comparativo entonces de la metilprenisolona las 24 horas el uso de metilprenisolona por 48 horas y la comparación con el mesilato de tirilazat entonces ellos encontraron inicialmente que los pacientes que se les usaba que se que se les administraba este tipo de corticoides entre las tres horas y ocho horas tenían mejores desenlaces motores a un año con una mejoridad de cuatro puntos en el asio en cuanto al escormotor sin embargo o lo que o lo que se identificó también es que de las complicaciones más comunes con este tipo de corticoides serán las neumonías bacterianas y las infecciones urinarias aquí en este diagrama pues se ve el comparativo primero que todo el seguimiento seis semanas seis meses un año entonces ellos usaron o iniciaron el tratamiento en menos de tres horas o entre y o después de esas tres horas pero menos de ocho horas y usaron la infusión como ya lo había mencionado por veinticuatro horas o cuarenta y ocho horas de metil prednisolón y lo que se vio es que había una mejoría en los tres periodos que hacían seguimiento sin embargo se vio que la mejoría era mucho más rápida entre las seis semanas y los seis meses y disminuía un poco entre los seis meses y un año entonces pues también lo que se ha mencionado es que esos estudios nazis han tenido fote o inicialmente tuvieron como un conflicto de interés por los autores que lo hicieron porque estaban promocionando o estaban patrocinados pues por algunas casas farmacéuticas entonces pues digamos que a raíz de eso también se han identificado o tratado de realizar otras contribuciones por ejemplo en Cochrane este autor pues que es de los mismos que autores que son o realizaron los estudios nazis pues corroborase al 2012 que la recomendación que se da finalmente es que se use metiprednisolona a esas dosis y por los esquemas en este caso ellos dicen que por un tiempo una infusión de 24 horas y que esto puede mejorar en algo la la el score motor a los seis meses y al año sin embargo pues que cada se debe ser consciente de las complicaciones que esto puede tener pues del uso de corticoides de manera intrahospitalal de igual manera ya pues las guías propuestas por la AOSPINE en el 2017 pues también digamos que hacen la recomendación de usar por infusión de 24 horas con las dosis estipuladas en los estudios nazis ya mencionada dentro de las primeras 8 horas y por 24 horas es lo que recomiendan otro tema pues a a tener en cuenta es el tema en cuanto al manejo de la cirugía descompresiva entonces esta cirugía descompresiva tiene tres objetivos claros que hacer una alineación de la columna vertebral restablecer la estabilidad vertebral o espinal y realizar una descompresión de la médula espinal entonces también se han propuesto o en cuanto a esto pues se han dado diferentes recomendaciones en cuanto a que los resultados si se hace una descompresión en las primeras 24 horas o mayor a 24 horas lo que recomienda la Ospine es hacer una descompresión temprana que la definen como en las primeras 24 horas después del trauma y que se puede considerar como un tratamiento para los pacientes adultos que están cursando con síndrome centromedular traumático en cuanto a a a este mismo componente Lancet en el año 2020 en el año el año pasado pues encontró o lo que proponen es algo similar ellos proponen que la descompresión quirúrgica temprana se asoció con un cambio hacia mejores grados en la escala Asia a un año de seguimiento y que esto pues que significa un deterioro neurológico que es menos grave en comparación a los pacientes que se sometieron a una cirugía tardía entonces aquí encontraron que los pacientes que se sometían a una cirugía temprana digamos que el número de la proporción de los pacientes era mayor en los grados que tenían en cuanto a la escala del Asia en los grados que tienen menos en menor severidad del trauma incluso en pacientes que cursaban con pues o la proporción disminuyó en pacientes que 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 cursaban con un Asia esto a un año de seguimiento entonces ellos como conclusión dicen que la descompresión quirúrgica que se hace en las primeras 24 horas de un trauma rechimedular agudo se asoció a una mejoría importante o una mejoría de tipo sensoriomotora lo que no ocurrió en pacientes que se operaron entre las 24 y 36 horas después del trauma en cuanto a la tromboclofilaxis la Ospine también recomienda iniciar tromboclofilaxis en las primeras 72 horas después del trauma para minimizar pues eventos tromboembólicos y que se pueda hacer uso tanto de heparina de bajo peso molecular como heparinas no fraccionadas también hace una recomendación en cuanto a la rehabilitación ellos mencionan que la rehabilitación se debe hacer pues de manera o lo más pronto posible y que ellos recomiendan o lo que ofrecen es la rehabilitación en la banda giratoria con su soporte de peso o las bandas estas que más bien como estos tipos que son como arnés que ayudan al paciente a ir dando pasos de manera pues progresiva y también que ellos recomiendan principalmente en lesiones de tipo cervical hacer terapia eléctrica funcional y ya por último lo que lo que se ha tratado de investigar recientemente e implementar aunque digamos que son estudios que hasta ahora y modelos hasta ahora experimentales y que la idea es implementarlos pues en el futuro es la neuroregeneración y neuromodulación entonces en este artículo del año 2020 lo que lo que ejemplifican en él es evaluar principalmente la eficacia en cuanto al uso de células madre tanto exógenas como endógenas estimuladas por medio de neuromodulación entonces ellos dicen que se pueden estimular de manera magnética y eléctrica y que esto puede generar una proliferación de dichas o de dichas células madre entonces ellos evaluaron la eficacia de esas células madre neuronales y la estimulación magnética o eléctrica combinada con el entrenamiento de rehabilitación y terapias inteligentes pues que tienen como objetivo determinar la reparación y la regeneración neuronal entonces un ejemplo de ellos en una estimulación magnética o eléctrica de la corteza motora hasta por el ascórtico espinal entonces lo que dicen es que a nivel de la lesión lo que quieren hacer o lo que se propone es que haya una estimulación en la membrana presináptica de neurotransmisores tipo glutamato que activen este tipo de receptores que a su vez lo que generan es una liberación de iones calcio y lo que hacen es disminuir el umbral de despolarización y todo esto registrado pues por medio de electrofisiología y esto lo que ellos dicen es que cuando se hace de manera repetitiva y en conjunto con terapias de rehabilitación se ha visto que las neuronas que están distales a la agliosis o al daño incluso se reconocen estímulos y que pudiera ayudar en un futuro pues a a implementar ese tipo de terapias en los pacientes con trauma raquimedular ya que pues la incapacidad es severa y es importante en este tipo de pacientes muchas gracias por su atención muy bien un tema extenso que contiene muchos capítulos que merecen ahondarlo ahondar en cada uno de ellos por cuanto pues generan controversia el último por ejemplo en particular pues me hace acordar cuando yo hice mi primer año de residencia hice una investigación importante sobre la regeneración neuronal y que posibilidades existen prácticamente no ha avanzado mucho pero pero hoy en día se sabe que si existe algún retoño de los axones a través del de la brecha o lo que usted mencionó como ese centro necrótico donde la médula espinal se imparta por decirlo así y queda una cavidad ciringomielica que impide de alguna manera que este retoño de los axones se comuniquen con el extremo distal y que haya una reconexión entre los axones para permitir nuevamente que estos fascículos córticos espinales recogen su función de movilidad hacia distal de todas maneras se ha continuado investigando yo he seguido mirando por ahí muchas investigaciones en cuanto a que se puede hacer para disminuir esa digamos esa parte genética que impide que los que los acciones se reconecten y bueno parece que existen algunas algunas esperanzas bueno lo de los corticoides también genera muchísima controversia en general pasa igual que en el trauma cronencefálico realmente no es que se haya encontrado un efecto marcadamente importante benéfico y en cambio los efectos secundarios sí pueden ser bastante malos y prácticamente muy pocas escuelas usan los corticoides como parte de su armamentario terapéutico en trauma requimedular de este tipo cerrado básicamente ¿no? porque otro tema a discutir es el trauma requimedular abierto cortopunzante o las heridas por arma de fuego a veces uno cuando ve a los pacientes con heridas por arma cortopunzante puñaladas es lo que más vemos en la práctica diaria de los hospitales públicos donde trabajamos yo diría que por lo menos cada 15 días tenemos un paciente con una puñalada en la columna y a veces uno ve a esos pacientes que están parapléjicos y sin embargo por ejemplo ayer vino a mi consulta un paciente caminando el paciente duró casi dos meses parapléjico y luego él de una manera paulatina empezó a recuperar su movilidad y ayer vino caminando mal pero caminaba entonces no hay que ser tan negativo en negar las posibilidades uno no puede hacer unos pronósticos totales porque a veces el paciente está en un estado de shock transitorio mental obvio físico hay que recuperar la parte como lo que usted mencionó mejorar la presión arterial la oxigenación bueno todo el ABC que ustedes conocen pero nunca no hay que cerrar las puertas de los pacientes para la rehabilitación hay que continuar intentándolo hay muchísimos temas a tratar en este en este conferencia que usted mencionó debo abierta la discusión para los colegas qué opiniones tienen por favor o preguntas doctor Arias buenas noches puedo hacer un comentario claro que si Nelson me alegro mucho su conexión gracias profe buenas noches a todos una felicitación al doctor Amortigui por la conferencia muy buena quisiera referirme específicamente sobre el tema de la metilpreisolona si lo que nos mostró pues un par de décadas atrás el uso de la metilpreisolona era un estándar basado obviamente en unos estudios que eran aparentemente prospectivos aleatorizados que pues se supone son evidencia nivel 1 y generaban un estándar terapéutico sin embargo hacia comienzos de de la década del 2000 empezaron a surgir las las incertidumbres y las dudas sobre ese supuesto estándar liderados por Franklin en Canadá que empezó a poner en duda y eso incluso fue un estudio ordenado por la autoridad sanitaria canadiense para definir si verdaderamente los esteroides servían o no servían y empezaron a hacer estos estudios de metanálisis y estudios que trataban de reproducir los resultados de nazis nazis 2 particularmente y ningún estudio pudo pudo repetir los resultados empezaron también hacia el año 2004 se liberaron las bases de datos de sobre los estudios nazis y empezaron a ver que primero hubo mucho crossfire entre los pacientes muchos pacientes que terminaron en cirugía no fueron descartados de las bases de datos empezaron también a detectar que muchos de los pacientes del lado de la metilpresisolona resulta ser que estaban en estados de Asia E y D que probablemente iban a mejorar incluso espontáneamente entonces surgió esa duda también de manos de Alexander Bácaro incluso hubo un estudio multicéntrico con siete centros en Estados Unidos y cuatro centros en Europa que no pudieron verdaderamente reproducir y pues definitivamente eso recayó entre más la duda que los reales beneficios posteriormente las guías americanas para el manejo de trauma recondicional cervical que salieron en el año 2006 y las más recientes en el año 2013 hacían una recomendación fuerte en contra del uso de los esteroides incluso invitando estas guías de parte de Michael Apuso a que no se usaran porque la evidencia sugería mayores efectos deleterios que verdaderamente efectos benéficos para los pacientes en el año 2013 estas guías de la sesión americana de neurocirugía llegaron a recomendar como un estándar es decir casi que en evidencia nivel 1 el no uso de los esteroides porque la evidencia disponible hasta el momento no lo sugería un apellido que se repite muchas veces en todos estos en todos estos estudios que hablan de la metil previsolona es Feelings Michael Feelings como ustedes saben Michael Feelings en Canadá tiene casi un presupuesto de investigación casi que ilimitado y pues incluso las últimas guías de Ospine él es uno de los editores en que nuevamente hacen nuevas revisiones sobre esto y como algún crítico de estos estudios decía eso es como un péndulo y actualmente el péndulo ya pasó hacia allá diciendo que no lo debemos usar y en este momento viene hacia acá diciendo como que de pronto hay algo de beneficio pero si uno detalla específicamente las palabras que utilizan en las conclusiones de esta guía de Ospine en el 2017 primero no lo definen como un estándar sino como una recomendación débil en favor de que parece ser que hay algo de beneficio en el uso de la metil previsolona pero si uno revisa históricamente la potencia de esas afirmaciones de incluso desde los años 90 ve que a pesar de que están nacidas en estudios que son prospectivos de eletorizados no son tomados como estándares sino siempre se ha repetido que son una opción terapéutica quiere decir que la duda sistemática y ya hoy en día basada en la evidencia sobre el real beneficio de la metil previsolona sigue existiendo y a pesar de que ahorita hay algo como que renaciendo la duda sobre su beneficio sigue siendo una opción terapéutica es decir que se equipara a la opinión de un experto yo personalmente considero que la metil previsolona es una buena alternativa en el tratamiento del trauma raciumular si el paciente la está recibiendo antes del trauma si no verdaderamente es una carga de esteroides que produce más úlceras gastrointestinales más riesgo de neumonía y pues particularmente como les digo las últimas guías de la asociación americana de neurocirujanos dice que no se deben usar un comentario final que quiero hacer respecto a las terapias nuevas y el futuro hace un par de años Michael sacó una separata de neurosurgery casi que todo el suplemento completo fue al respecto del futuro del trauma raciumedular y él lo enfoca casi que a la ciencia ficción él dice que el futuro del trauma raciumedular radica en la nanotecnología y que muy seguramente la etapa en la cual se pueda reparar los daños medulares directos a nivel de microestructura intramedular cordonal es en la época en que tengamos la tecnología para construir nanomáquinas que reparen los axones actualmente hay un trabajo interesante por unos coreanos y unos no me acuerdo son ortopedistas en Hong Kong en que ellos están tratando de extraer las mismas moléculas de inflamación secundaria que se suceden en el disco intervertebral en las etapas tardías de la degeneración discal y que generan neoinervación del ánulus del disco y que conllevan al dolor discogénico están tratando de extraerlas están obviamente todavía en etapa 1 hasta donde me acuerdo para inyectarlas en modelos de experimentación animal para generar estimulación directa de neoinervación en trauma raciumedular ese estudio me ha parecido como interesante pero la verdad no han vuelto a publicar nada lo que sugiere que muy seguramente no han tenido buenos resultados nuevamente reitero mi felicitación al doctor Amorte y pues era lo que quería decir muchas gracias muchas gracias Nelson me alegra para los que no recuerdan Nelson es neurocirujano ya tiene más de 20 años de ejercicio de la universidad nacional sí señor y muy muy juicioso muy dedicado a la columna vertebral muy bien muchas gracias por sus aportes no profe un gusto bueno yo creo que ya está avanzada la noche muy bien por el tema la próxima semana continuamos que descansen muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.